Hola amigos, hola hola hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Hoy vamos a estar haciendo un videito Un videito, un videito, muy 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 relajante Al menos eso espero que sea muy relajante Vamos a estar haciendo unos inaudibles Inaudibles, inaudibles Y vamos a estar hablando muy bajito Unos susurros muy 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 bajitos Muy relajantes Relajantes, relajantes, relajantes Y vamos a estar comiendo unas calaveritas Unas calaveritas de chocolate Unas calaveritas de catrina De chocolate Porque mañana es el día de los muertos aquí en México 2 de noviembre Les enseñaré las calaveritas que tengo Son 3 Aquí está Esta es una Las otras son iguales Nada más que Las otras se me desbarataron un poco Porque cuando la compré Estaba haciendo calor Y las traía en el carro Y cuando llegué Ya estaban un poco desbaratadas Ahora sí Ahora sí Que no las he probado Para nada Pero 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 Huelen muy muy rico Muy rico Miren Les voy a enseñar Que las otras se me desbarataron un poco Ya quedan nada más Una El cráneo Lo ven Y están los pedacitos por ahí Pero Pero lo importante es que no las podamos comer Eso es lo importante Chocolate blanco Que feo Se ve La aplicación con la que grabo Muy muy feo Pero bueno No hay más Hay otros que Que están bien Pero cobran mucho dinero Y no es plan estar pagando mucho dinero Y no es plan estar pagando mucho Y no es plan estar pagando mucho dinero Sí está muy buena la verdad Nada más que A mí Lo dulce Me empalaga Muy muy rápido Muy muy rápido Soy yo muy fuerte Voy a subir un poquito la cámara Creo que sí Acerco mi mano un poco aquí Se ve mejor mi rostro Así la alejo Se ve como No sé Como distorsionado No lo sé Si están muy ricos Pero muy empalagosas A mí me encanta comer Cualquier cosa Cualquier cosa Que tenga chilito Cositas con chamoy Jumitas con chamoy Cualquier cosa con chilito Prefiero lo salado Que lo dulce Hay unas panditas Son unas gomitas en forma de panditas Y así se llaman aquí Y son dulces Y están deliciosas Pero hay unas que son de chamoy Chilito Entonces yo prefiero Siempre prefiero esas Creo que me estaba Comiendo un ojito Dos No recuerdo Cómo se llaman Pero no había visto Que no se comía Vamos a ponerla Aquí del ladito Chilito Chilito muy empalagoso esto parece que si se come porque eso blanco que trae ahí esto es chocolate blanco mucho dulce esto es chocolate blanco esto es chocolate blanco No, no, no. No creo que vaya a comer mucho porque me siento fastidiada. Me siento muy empalagada. Sí, está muy rico. Pero yo les digo que yo no soy de dulce. Aparte, a mí el chocolate no me ha gustado mucho casi nunca. Yo recuerdo cuando del novio que les conté que tuve antes de mi esposo, cuando me rodaba chocolates. Recuerda que el que se los comía era mi hermano, el menor. Él era el que los aprovechaba porque yo no probaba ni uno solo. Me comí dos. Bueno, casi dos. Me quedó un pedacito chiquitito de la otra. Pero me quedó una entera, miren. Les voy a enseñar. Me quedó esta entera. Esta. Que tiene un diente blanco. Este pedacito de la otra. Este pedacito chiquito. Pero siento que ya no, que ya no puedo. Ya estoy, como les digo, demasiado empalagada. Es que le vamos a dejar de ladito ya a esa. Esas les va a tocar a mis hijos. Porque tampoco de que les demos mucho dulces. Porque coman tanto dulce. Y lo que te nos pasa. Vamos a hacer unos chiles. Entonces, unos masaguitos. Masaguitos. A la micrófono. Al plochete. Me encanta. Me encanta como se escucha. Voy por la tercera. Tercera vez. Yo voy a grabar este videito. Este pedacito. Este. Ya grabé dos veces. Lo de los inundibles. Y los susurros. Muy bonito. Pero. Pero. Mi teléfono. Como les estaba diciendo. Está fallando. Está fallando. Si ustedes saben. De alguna aplicación. De alguna aplicación. Que sea buena. Que sea buena. Para grabar. Por favor. Dejármelo en los comentarios. Yo la que estoy utilizando. Se llama. Inshot. Inshot. No sé. A veces he grabado. Con la pura videocamera. Con la pura cámara. De mi teléfono. Pero. No. Siento. Muy baja calidad. Se ve muy feo. Se ve. Muy borroso. No se ve bien. Pero si saben. Y grabo con esta. Y se ve bien. Se ve bien. Si saben. De alguna. De alguna. De alguna. De alguna. Que sepan que es buena. Por favor. Dejármelo en los comentarios. Por favor. Por favor. No me importa. Que tenga que apagar un poquito. Tal vez. No le importa. Pero que. Que si me ayude un poco. A grabar. Porque esta ya falla mucho. Les digo. Que de repente. Se sale. Se sale. De cuando estoy grabando. Y no guardo. Ni un archivo. Y tengo que volver. Otra vez. Y los busco. Y trato de recuperarlo. Y no hay manera. Así que. Si saben. De alguna. Por favor. Dejármelo en los comentarios. Por favor. Por favor. Por favor. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Si te hago. La tresita. La tresita. La tresita. ¿Te gustan las tresitas? ¿Qué te parece? Si te doy un poquito. Un tresita. Un tresita. Si me dejas. Si me dejas pasar por la puerta de atrás. Para grabarte. Para. Para. Hacer una tresita. Y ya vamos a ver los sinópticos. ¿Qué te parece? Si. Muy bien. Entonces déjame acomodo. Déjame parar a la puerta de atrás. Déjame poner el micrófono. Muy bien. Vamos a hacer una tresita. Una tresita. Vamos a dormir bien a gusto. Para que duermen bien relajada. Bien relajada. Una tresita. Siete de atrás. Tres. A mí me encanta. A mí me encanta para dormir. Porque cuando duermo. Que no. Que me vayo en la noche. No me seco el cabello. Me hago una tresita. Así sueltita. Sueltita. Para no tener. Sentir todo el cabello mojado. Obviamente lo está estilando. Ya está. Solamente está un poquito. Con la tresita. Se seca rápido el cabello. Y. Dicen que el cabello. Se cuida mejor. Cuando duermes con una tresita. Así que. Sí o no. Me gusta dormir con tresita. Con la tresita. Espero. Y te haya gustado. Tu tresita. Espero. Te haya relajado. 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 Y que puedas dormir. Que puedas dormir. Bueno. Me gustó. Que yo sé. Que yo. Que no estás aquí conmigo. Pero la tresita. Te la hice virtualmente. 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 También se puede. Claro que sí. También se puede. Lo que yo creo. Que voy a estar haciendo. Con toda esta aplicación. Que les estoy diciendo. Que de repente se sale. Voy a estar. Trajando. Por pedacitos. Por pedacitos. Pedacitos. Y los voy a estar guardando. Por así decirlo. Unos. Tres minutitos. Y me salgo. Y lo guardo. Porque. No. O sea. Ya son tres veces. Que he grabado esto. La única parte. Que se hizo. Puedo salvar. Fue con el chocolate. Gracias a Dios. Porque ya estaba. Super. Super empalajada. No creo que haya podido. Volver a comer chocolate. A llevarte otra vez. Despertar. 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 Recuerda. Tú no hagas lo mismo que yo. Tú no te vayas tan tarde. No te vayas tan tarde. Y deja que tu cabello se seque. Si te lo hagas secar con secadora. O de preferencia. Déjalo que se seque. A la naturaleza. Al aire. Yo. 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 Cometo el error. Cometo el error. De que me vaya muy tarde. Muy tarde. Y ese es mi error. Que me vaya tarde. Cuando salgo. Pues ya todos están dormidos. Ya todos están dormidos. Ya. Lo que yo creo que. Voy a estar haciendo. Con esto. De esta aplicación. Que les estoy diciendo. Que de repente. Se sale. Voy a estar grabando. Por pedacitos. Por pedacitos. Por pedacitos. Y los voy a estar guardando. Por así decirlo. Unos. Tres minutitos. Y me salgo. Y lo guardo. Porque. No. O sea. Ya son tres veces. Que grabo esto. La única parte. Que se pudo salvar. Fue cuando el chocolate. Gracias a Dios. Porque ya estaba. Súper. Súper empalejada. No creo que haya podido. Volver con mi chocolate. Ahorita otra vez. Súper. Despertamos. Despertamos. Recuerda. Tú no hagas luz. Porque yo. Tú no te vayas tan tarde. No te vayas tan tarde. Y deja que tu cabello se seque. Si te lo vas a secar con secadura. O de preferencia. Déjalo que se seque. A la naturaleza. Al aire libre. Yo. 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 Que me vayas tan tarde. Que me vayas tan tarde. Muy tarde. Y ese es mi error. Que me vayas tan tarde. Cuando salgo. Pues ya todos están dormidos. Ya todos están dormidos. Ya. Les voy a contar. Algo sobre. Con esto que les estoy diciendo. De mi cabello. Que salgo de bañarme. Muy tarde. Porque casi siempre. A mí me gusta bañarme en la noche. Casi siempre es en la noche. Nada más los domingos. Me baño en la mañana. Nada más. Pero. Entre semana. Tampoco les voy a mentir. Que me baño todos los días. Casi sí. Casi me baño todos los días. Pero a veces. Hay uno que otro día que el humor. Ya llegamos tarde. O que a lo mejor. No me siento sucia. Que no me da mucha actividad. Al día. O no hice un poco de ejercicio. O lo que sea. Así es que no. Si no me siento foca. Nos ponemos. A ver una película. Y ese carta. Pues no me pare. Porque a veces. Me ando metiendo a bañar. A las diez y media. A once del día. Y por eso también. Grabo bien tarde. Porque. Espero todavía que mi niño. Se duerma mi niño. Yo tengo una. Costumbre muy mala. De dormirlo tarde. Lo estaba durmiendo. A veces hasta las once. Y yo sé que eso no es sano. A los niños no es sano. Y ahorita lo estoy durmiendo a las diez. Y él entiende. Él entiende. Que se debe dormir. Y le doy un bañito. Y como hace actividad. Todo el día. De corre. Y juega todo el día. Pues acaba cansado. Acaba muy cansado. Y si. Le baño. Le pongo sus pijamitas. Veo un ratito caricaturas. Y se duerme. Se duerme. Pero tengo que estar yo ahí con él. Yo tengo que estar ahí. Para. Abrazarlo. Hasta que se queda dormidito. Dormidito. Porque duerme con nosotros. Yo. Ah. O sea. Muy apegada a mis niños. Eh. A mí no me gusta dejar a mi niño de tres años dormir solo. No lo sé. Llámenme rara. Llámenme loca. Mira. Yo prefiero tenerlo conmigo. Lo siento seguro. Y conmigo. Que si le da miedo. Si se despierte llorando. Sí. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Prefiero tenerlo. Ay. Que. Y entre la noche me despierto. Y lo volteo a ver. Y me siento mucho más tranquila. Teniendo lo económico. Eh. Pero ya me despido del tema. Ya me despido del tema del cabello. Perdona. Así es mucho. Perdona. Eh. Pero como es como la valladora. Siente mi cabello. Yo me meto a bañar muy tarde. Así es que. Yo nada más. En lo que. Me dejo la toalla todo el tiempo. En el cabello. Yo me pongo crema para peinar. Porque como mi cabello es muy ondulado. Y se me. Se me enreda mucho. Así es que todo el tiempo. Tengo que. Si no uso acondicionado. Tengo que ponerme crema para peinar. Para peinar. Para evitar desempillar. Bueno. Que se me desenrede. Y luego me pongo una toalla. Y así es. Como digo. Para que se me quita todo. Lo mojado. Todo lo menos. Y en lo que me pongo crema. Me lavo dientes. Me pongo. Eh. Como les decía. Mi pijama. Que no son pijamas. Yo tengo pijama. Entonces digo. Ya que tengo pijamas. Pero. Casi siempre. Me estoy poniendo. Chor. Choritos. De licra. Choritos de licra. Y camisetas. O camisas. Eh. Sé comprar camisas. Que sean. No muy flojas. Ni muy largas. Pero que estén cómodas. Y. Me gusta dormir cómoda. Si hay algo que a mí me encanta. Es dormir cómoda. No quiero andar. Este. Durmiendo incómoda. Ni nada. No. Eh. Así que. Que. A mí me gusta. Yo tengo pijamas. La mayoría son de chorro. Muchos besitos. Como de seda. De este tipo. Con sus blusas. Eh. Pero no. Eh. Yo prefiero. Son más apretaditos. Yo prefiero andar más. Más sueltita. Más sueltita. Yo. No soy una persona gorda. Nunca es. Soy una persona. Como les he dicho. Mido. Uno cincuenta y seis. Soy bajita. Eh. Y delgada. Siempre he sido delgada. Me considero. Pues. Me gusta mi cuerpo. No me puedo quejar. Siempre me ha gustado. Eh. Pero tampoco me gusta andarlo. Siendo tan descarada. A mí me encantan. Me encantan. Me encantan. Los chores. Las bandas. Los vestidos. Los pantalones. No me gustan flojos. Me gustan. O sea. Para tal vez que se note la figura. Me gustan. Pero tampoco me gusta hacer descarada. Tampoco. 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 Y antes. Cuando. Cuando. Tenía. Pues. A mi primer niño. Que ya estaba grandecito. Eh. Usaba mucho. Tacones. Mucho tacón. Mucho tacón. Porque también. Pues. En mi trabajo. No me sé a merita. Pero. Ya después de que nació. Mi niño. El chiquito. Eh. Pues con. Abrazarlo. Me daba mucho miedo. Irme a caer. Y irlo a tirar. Eh. Así que comencé a ser un poquito más. A usar un poco más. Tenis. Tenis. Y zapatos de plataforma. Sandalias con plataforma. Eh. Ya sea un poquito alta. Junta con el tonto. Pero. Parejo. Plano. Y ahorita. Ahorita que ya. Tiene tres años. Y si. Todavía lo abrazo. Pero. Ya. Me puede servir de. Sustén de apoyo. De bastón. Eh. Ya me pongo. Me vuelvo a poner otra vez tacones. Otra vez con espero. ¿Saben qué? Si ellos usan tacones. Y les gustan los. Los zapatos altos. No dejen de usarlos. Por mucho tiempo. Porque se van a desacostumbrar. Se desacostumbran. A mí. Créanme. El. Este sábado pasado. Eh. Mi esposo y yo salimos. Como de novios. A una cita. Dejamos. Pues a mi niño. El grande ya se quedó aquí en mi casa. Y el chiquito se lo llevió a mi mamá. Pero de todos modos. Mi mamá siempre está al pendiente. De. De mi otro hijo. De que se va para comer. Para allá. Porque nos fuimos como desde las. Tres de la tarde. De que le está hablando. De que le habla. Cómo está. Eh. Viene a darle la vuelta. Vive. Mi mamá. Vivera de aquí. Ya les he dicho. Que como unos diez minutos. Yo creo. Pero se viene. O mi hijo se va para allá con ella. A ellos les encanta estar allá. Con su abuelita. Y. Como van. Primos de ellos. Pues les encanta. Y. Y nos fuimos como de novios. A un casino. Yo había ido antes a los casinos. Pero nunca había jugado. Es más. Esta vez ni jugué tampoco. No les puedo mentir. Lo jugó mi esposo. Porque yo no sabía. Qué moverle. Ni nada. Y perdimos. Perdimos. No ganamos nada. Al contrario. Perdimos. Lo que llevamos. Y saben qué. Se me hacía una tontería. Eso. Yo tenía la tentación. De ir. Porque como les digo. Nunca había jugado. Que tampoco jugué. Pero. Pero se me hacía una tontería. Que tengas tu poquito de dinero. Lo que ganaste ya sea en la semana. O tengas tu ahorradito. Lo que sea. Y vayas y lo desperdicias. En eso. Se me hacía una vil tontería. Pero cada año. Cuando ganas. Ok. Cuando ganas. Pero yo creo que todo es. Para engancharte. Puede que vayas y apuestas. No sé. Vamos a poner. Dos mil pesos. Que no es lo que nosotros jugamos. No. O sea. Nada que ver. Tampoco somos tan desperdiciados. No tenemos el dinero. Como para andarlo desperdiciando. Pero por ahí. Personas que si. Estaban recargando. Y recargando. Desde dos mil pesos. Ese día. Era mucho. Lo que había. Muchísimo. Mucho viejito. Y viejita. Ya retirados. Mayores. Que son los que ya están retirados. Reciben su pensión. Así que no les pesa gastar. Hasta cinco mil pesos. Porque saben que. Para el siguiente mes. Ya lo están recuperando el doble. Así es que. Porque se retiran muy bien. Pero a nosotros. Si nos pesa. Que somos trabajadores comunes. Y que trabajamos. Para tener un poquito. Un poquito más. Un poquito más. Pero había. Unos que estaban. Recargando la tarjeta. Desde. Dos mil pesos. Mil pesos. Mil quinientos. Que ese. Dios mío. No les pesa. No les pesa. Les pesa. Porque lo estaban. Haciendo. Y recargaban. Dos mil pesos. Que aquí. Dos mil pesos. Vienen siendo. Como. Unos. Ciento cincuenta dólares. Más o menos. Más o menos. Eh. Para que. Más o menos. Cargaban. Mucho dinero. Y digo. Bueno. Pues es el dinero de ellos. Ellos. O sea. Trabajaron para merecerlo. Eh. Pero sí. Con. O sea. Con ese dinero. ¿Por qué no? Dárselo a. No sé. Una putación. De niños. De la calle. No lo sé. No lo sé. Pero a mí. Se me hace. Como les digo. Un desperdicio. Pero cada quien. Todos tenemos gustos. Diferentes. Y. Cada quien. Podemos gastar. Nuestro dinero. De la manera. Que nos plazca. Para eso. Cada quien. Lo trabaja. ¿No? Pero bueno. Eh. Pues salimos. Salimos al casino. Y llevaba yo. Tacones. Y no tacón. De. Delgadito. No. Era tacón. Del ancho. Del grueso. Y créanme. Que. De mi pie izquierdo. Comencé a sentir. Ya cuando duré con ellos. No. Ni siquiera duré mucho. O sea. Así duré mucho. Todo el día. Desde las 3. Como hasta las. 12 de la noche. Duré con ellos. Pero. No todo el rato. Era caminando. Porque les digo. Llegamos al casino. Pues nos sentamos. Eh. En el carro. Cuando. Nos subimos al carro. Para ir a comer. A cenar. La ida. La avenida. O sea. Nos fue todo el rato. Caminando. Imagínense. Si no. Me los quito. Mi camino descalza. Eh. Pero. Pero si. Ya sentía. De mi pie izquierdo. Mi tobillo. Izquierdo. Que me dolía. Y créanme. Que llegué. Con mi tobillo. Hinchado. Y nunca me lo he fracturado. Nunca. Nunca me lo he fracturado. No me lo he golpeado. Nada. Como presionó. Pues es eso. Vamos a comenzar. Con lo sinón. Antipresionado. Y perdónenme. De brincarle. De una. A otra cosa. Saben. La hora que es. Van a evitarle corte. Y me fijé. La hora que es. Son las. Dos. Cuarenta y cinco. De la mañana. Por eso. Ya traigo. Estos. Ujero. Estos. Estos. Ujero. Estos. Que así. De reditiradito. No se ve. No tanto. Pero miren. Aquí sí se notan. Pero ya del red. Si se ven las imperfecciones. De cercas. Perdón. Si se ven las imperfecciones. Porque miren. Todos. 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 Todos tenemos imperfecciones. Todos. Todos. Todos tenemos algo. Que no nos gusta. Todos. Y eso está bien. Eso nos hace humanos. Nadie. Somos perfectos. Nadie. Todos tenemos manchas. Todos. A mí. Miren. Tengo. Esta parte. Y esta parte. Y mi nariz. La tengo. Roja. No sé. ¿Cómo se llama? Rosa. O sea. No. No lo sé. No lo sé. Pero la tengo. Sí. Sí se ven aquí. Las onditas. Estas. 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 Las tengo rojitas. Pues miren aquí. Tengo granitos. Que si me acerco. Ya se ven bien. Si me acerco. Se ven bien. Por eso no me acerco. Estoy cachetón. O sea. Y no me importa. ¿Por qué? Porque. Así somos perfectos. Así nos hizo Dios. Hombre. Así es que. El que nos quiera. Nos va a querer así. Si no. Nosotros nos pueden querer. Hombre. No hay nada. No pasa nada. Ya me volví a desviar. Pero bueno. Vamos a comenzar. 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 Con los inaudibles. Con los inaudibles. Porque si no. Voy a seguirme desviando del tema. Mil veces. Y al fin y al cabo. No les voy a platicar nada. Pero bueno. Comenzamos. 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 No tiene que estar en el casino. No tiene que estar en el casino. Porque yo les había señoras. Les daban. Estaban. Creando. Les daban recargando. Dos o tres mil pesos. En la tarjeta. Y tú cuando llegas. No pagas una pre-precio. Por. O sea. No te cobran una entrada. No te cobran la entrada. Pero sí. Si te cobran. Si te compras la tarjeta. La tarjeta te sale gratis. Te sale completamente gratis. Pero. Unmente. Dos. Para poder. Jugar. Las maquinitas. Tienes que recargar dinero. Te voy a recargar todo. Nuestros. Tres. 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 una primera persona que no sé que tiene muchos amigos que tiene un poco de la mano por los que estáis en la luz del oto yo estoy de acuerdo que hay personas de los que se las debe dar pero en la luz del que nos las debe tratar y no me deja ser un lugar que están que tienen o no me digan que hay un lugar que tiene y muy útil no lo sé no lo sé y el suporte y lo deljo de extranjero de cce 10 y este lo de chico con nuestro chico bien pero adoptamos pero no tienes que ver y ahora hacemos esto y ya estás bien lo consigues es que tenemos que estar en la otra como si trabajas que se nos dicen por que alguien está en mi vida la que viene la que viene y es que nos va a seguir con la de las escuelas con la de las escuelas y sin sueño solo te lo puedo hacer pero no te lo tengo pero lo veo en la cara y lo tengo que ver y lo puedo hacer porque lo tengo que hacer me quedo solamente el abrigo nadie se me cuenta donde tienes que ir aquí solo me lo sube por que la cara me quedo en la cara me quedo pero yo no podía entrar pero si solo me quedo Tiene que quedar Y amigo, amiga Espero te haya gustado este video Espero lo aprecies Espero y puedas apreciar Que ya son los Ya sería como las 3 de la mañana Era 2.45 Ya por las 3 vamos a redondear Espero lo puedan apreciar Aprender lo que sea Y le puedes dar mi gusto Comentar Y si no estás suscrito ¿Qué estás esperando? Es gratis Y nos apoyas muchísimo Mucho Mucho Y estaba pensando Hacer Me lo han pedido varias veces Hacer un house tour Y si quiero hacerlo Tengo ganas de hacerlo Ya siento que son mis amigos Ya siento que son de mi familia Así que ya quiero mostrarles Mi casa Lo más íntimo De cada espacio Pero también estaba pensando Hacer lo que todavía nos falta Todavía nos falta Vamos lentos Vamos lentos Llegar a los mil Estaba pensando hacerlo Para cuando llegáramos A los mil suscriptores Así que yo creo que eso Va a ser el video De celebración Cuando lleguemos A ver cuándo A ver cuándo Llegamos Pero cuando lleguemos Sí, primero Dios A los mil suscriptores Este será El videito De celebración Así que si no estás Suscrito Y quieres ver Cómo es mi casa Desde afuera Hasta adentro Suscríbete Pero no te vayas A suscribir después Suscríbete Y dale like A los videitos Y pronto vamos a llegar A los mil Y pronto estaremos Grabando la house tour De todos los espacios De mi casa Sí Y después también Tender pastelito Algo Porque Cien Cinco Diez Doscientos Lo que sea Es un gran logro Es un gran 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 Logro Llegar a una persona Que se suscriba A tu canal A dos A tres A los que se suscriban Es un gran logro Porque algo Les gustó De ti De ti De ti Y yo estoy Suscrita Como a mil canales Pero bueno Y de todo un poco Pero los más Yo creo que el 99% Son ASMR A mí me fascina Pero bueno Ese será Ese será El videito De De los mil Suscriptores De house tour Así que Apúrate Si quieres un house tour De mi casa Apúrate Suscríbete Y comentar Y que no se te olvide Que te quiero mucho Te quiero mucho 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 Te agradezco De corazón Y que pases Muy buenas noches Buenas noches Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Hasta pronto Hasta pronto Por eso Nadie Somos perfectos Nadie Todos tenemos Manchas Todos A mí Miren Tengo Esta parte Y esta parte Y mi nariz La tengo Roja No sé Cómo se llama Rosa O sea No lo sé No lo sé Pero la tengo Sí se ve Aquí las sombritas Estas 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 Las tengo roguitas Pues miren aquí Tengo granitos Que si me acerco Ya se ven bien Si me acerco Se ven bien Por eso no me acerco Pues estoy cachetón O sea Y no me importa ¿Por qué? Porque Así somos perfectos Así nos hizo Dios Hombre Así es que El que nos quiera Nos va a querer así Si no Nosotros nos pueden querer Hombre No hay nada No pasa nada Ya me volví a desviar Pero bueno Vamos a comenzar 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 Con los inaudibles Con los inaudibles Porque si no Voy a seguirme desviando Del tema mil veces Y al fin y al cabo No nos voy a platicar nada Pero bueno Comenzamos 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 Que a mi señora Estaba Estaba Creando Estaba recargando Tres mil pesos La tarjeta Y tu cuando chicas No pagas una prevencia Por O sea No te cobran una entrada No te cobran una entrada Pero si Si te cobran Si te compras la tarjeta La tarjeta te sale gratis No te compras No es gratis Pero No hay porque para poder juzgar las maquinitas tienes que recargar dinero pero tampoco creo queíres al ser humano ya que tampoco creo que eso yo estoy de cuenta que hay personas de las que se les debe dar pero no creo que estamos hablando esa producción en unos lugares donde tienes pueden dejar lasобразiones pereendorologías hay algunas simplemente sucesos y luego se puede hacer las piernas de que se mueve y luego la seco externa es cercoso que es el surga y luego lo meden a la trompedilla la trompedilla y luego lo meden a la trompedilla y luego le микrollas de su obede para las columnas tesoras y en la suera y luego le pude quedará con las colapas que paren a otro invito una mesura habソvrlENDe arco para consistir en un cara de estrés es un etnico pero luego lo suelo y luego lo suelo que me dejaron mucho tiempo su grosor tengo que cantar entonces me quedo con las sumicas también me quedo con chocotas que tengo chocotas que me voy a poner un poco y luego me puse un poco y mira yo me quedaba con chocotas porque ya no podía entrar y no sé se lo que tiene que quedar suelo con chocotas y no nos queda vamos y amigo amiga espero te haya gustado este video espero lo aprecias espero y puedas apreciar que ya son los ya serian como las 3 de la mañana eran 2.45 ya por las 3 vamos a redondearlo espero lo puedan apreciar 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 le puedes dar mi gusto comentar comentar y si no estas suscrito que estas esperando es gratis es gratis y nos apoyas muchísimo mucho nos apoyas y estaba pensando hacer me lo han pedido varias veces hacer un house tour y si quiero hacerlo tengo ganas de hacerlo ya siento que son mis amigos ya siento que son de mi familia es que ya quiero mostrarles mi casa lo mas íntimo de cada espacio pero también estaba pensando hacer lo que todavía nos falta todavía nos falta vamos lentos llegar a los 1000 estaba pensando hacerlo para cuando llegáramos a los 1000 suscriptores así es que yo creo que eso va a ser el video de celebración cuando lleguemos a ver cuándo a ver cuándo llegamos pero cuando lleguemos si primero dios a los 1000 suscriptores este será el videito de celebración así es que si no estas suscrito y quieres ver como es mi casa desde afuera hasta adentro suscríbete pero no te vayas a suscribir después suscríbete y dale like a los videitos y pronto vamos a llegar a los 1000 y pronto estaremos grabando la house tour de todos los espacios de mi casa y después también vender pastelito algo porque 100 5 10 200 lo que sea es un gran logro es un gran 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 logro llegar a una persona que se suscriba a tu canal a 2 a 3 a los que se suscriban es un gran logro porque algo les gusto de ti de ti de ti de ti y yo estoy suscrita como a 1000 canales pero bueno y de todo un poco pero los más yo creo que el 99% son ASMR a mi me fascina pero bueno ese será ese será el videito de de los 1000 suscriptores del house tour así es que apurate si quieres un house tour de mi casa apurate suscríbete y comenta y que no se te olvide que te quiero mucho te quiero mucho 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 te agradezco de corazón te agradezco y que pases muy muy buenas noches buenas noches te quiero te quiero te quiero hasta pronto te quiero te quiero te quiero te quiero te quiero